No se darán por el momento licencias de construcción para el sector 3 de la colonia Félix González Canto. El director de desarrollo urbano Humberto Suárez Castillo manifestó que durante esta administración no se están otorgando licencias de construcción en esa parte de la colonia hasta que la CEDUBI regularice el proyecto a desarrollar. Lo que estamos tratando es, una, evitar que sigan construyendo. O sea, por el momento en esta administración, como ya había comentado, no se ha dado ninguna licencia de construcción para esa zona, en esa etapa justamente. Las construcciones que existen, muchas de las que están, están abandonadas y no hemos tenido contacto con los propietarios. Ya se les dejó una invitación y una notificación para que no sigan construyendo y los que hemos detectado definitivamente hemos tenido buena respuesta y no han construido. Les pedimos que se acerquen directamente a la CEDUBI para que les expliquen cuál es la situación actualmente de esa zona. Suárez Castillo explicó que esto se dio tras los casos que recientemente salieron a relucir, en donde ya se ha construido parte de tres viviendas, pero sobre estas pasan parte de las vialidades proyectadas en esa colonia, por lo que la CEDUBI tendrá que negociar con los dueños a qué parte de dichas construcciones podrían demolerse. Muchas de esas construcciones que existen actualmente se hicieron ya hace algún tiempo. Así es, ahí desconozco cuáles eran los términos que marca la CEDUBI para esos predios y los propietarios van a tener que acercarse con ellos para regularizar esos predios. Humberto Suárez dijo que estas construcciones fueron levantadas porque en administraciones pasadas les dieron la licencia de construcción por parte del ayuntamiento, lo que denota un error por parte de quien estuvo al frente del desarrollo humano en ese entonces. Seguramente no hubo algún aviso previo por parte de, en ese entonces, del Infovir. Estamos hablando de que ya tiene más de seis años, algunas casas encontramos que ya tienen diez años. Entonces, al tú tener posesión de la propiedad y presentar tus documentos, pues seguramente Desarrollo Urbano expidió en ese momento una licencia de construcción, desconociendo en qué término o en qué problemática se encontraba con en ese entonces el Infovir. Actualmente, y desde la administración pasada, Infovir, por medio de un oficio, solicitó que nos otorgaran permisos. Entonces, tengo entendido que tanto de la administración anterior como en esta administración no ha habido ningún tipo de licencia de construcción. Son construcciones ya, yo calculo, que más de seis años. Exactamente, ya nos dimos a la tarea de ir, de inspeccionar la zona. No encontramos ninguna construcción en inicio, que eso es bueno. Ya por lo menos la gente sabe que no se puede construir en esa parte. Y los que están, como te comenté, hay unos que no hemos encontrado a los propietarios. Y bueno, otros ya tendrán que ir directamente a la CEDUBI para regularizar su predio. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!